Música Gracias a Dios, una zonal nuevamente, acá en Arroyito se hace presente, recordemos que esto es una competencia que se realiza a nivel provincial y ya de alguna manera en algunas zonas todavía ha avanzado sobre los límites de la provincia, hay gente por ahí que participa de Santa Fe, de aquellos lados, realmente es una actividad que ha tomado mucha repercusión y bueno, se van haciendo zonales durante todo el año para después hacer una final que generalmente se realiza en Jesús María, una vez al año. En un principio constaba de varias disciplinas, hoy por hoy es una carrera que se hace utilizando unos tambores en el cual uno obliga al caballo a realizar la destreza, sería ir a su mayor velocidad esquivando esos tambores y en dos carreras de furia con toda la velocidad posible. Y de esa manera se ponen a prueba grandes caballos que tienen muy buenas riendas, que son caballos muy dóciles, muy bien entrenados y los jinetes también, por supuesto. Esto invita a una reunión familiar, una reunión en domingo, hace un día espectacular, acá los esperamos siempre como es característico, con comidas típicas y es un lugar donde uno se puede soltar libremente con toda la familia que es muy seguro y va a estar muy bien atendido. Todo lo que es tradición se va pasando de generación en generación, con experiencia, con ejemplo. Y en algún momento las esperanzas eran pocas de que todas esas cosas siguieran viviendo en el transcurrir de generación tras generación. Y hoy por hoy se está demostrando lo contrario. Hay muchos chicos y cada vez más pequeños muy interesados en todo esto y bueno, gracias a Dios familias que los apoyan e instituciones tanto gubernamentales como zonales y como voluntarios particulares que apoyan todo esto y que permiten que esto tenga esta vida y que se pueda desarrollar de esta manera. ¡Gracias!